Puede hacer doble nacionalidad si usted es ciudadano americano, puede hacer la nacionalidad de uno de sus padres o puede hacer más de una nacionalidad a la vez. Si usted tiene la nacionalidad americana y también es hijo de un dominicano, por ejemplo, usted puede hacer la doble nacionalidad apostillando su acta de nacimiento y nosotros nos encargamos de traducirla, nos encargamos también de hacer la solicitud a la Junta Central Electoral de transcribirla en una de las oficialías que le queden más cercanas a la dirección que usted elija en República Dominicana. Si usted tiene uno de los padres que es italiano, por ejemplo, nos encargamos de traducirla al italiano y de inscribirla en el libro de familia de sus padres en Italia. Si por el contrario es otro país, Argentina, Venezuela, si a usted le gustaría ser también venezolano, colombiano, etc., nosotros trabajamos lo que es la doble nacionalidad. Tenemos el caso muy singular de que si quiere renunciar a una de sus nacionalidades, si usted nació en otro país y también se hizo nacional o ciudadano americano y ahora por el tema de que va a tener un cargo público en el gobierno americano, necesita renunciar a su nacionalidad de origen, trabajamos el tema de renuncia a una de las nacionalidades. El tema de la nacionalidad es un tema bien interesante, ya que se puede adquirir más de una en aquellos países que no está prohibido y también se pueden renunciar a ella. Bien interesante el tema de la nacionalidad. Puede ser un caso de una niña que fue adoptada por padres que a su vez tenían dos nacionalidades ellos, más ella tenía su nacionalidad de origen, la nacionalidad de la madre, la madre biológica, más la nacionalidad del país donde nació. El fin fue que Nicole Marie pudo llegar a tener seis nacionalidades distintas con seis pasaportes diferentes. Ese es uno de los casos de testimonio que yo misma pude preparar. Ella tuvo seis pasaportes, tiene seis pasaportes y tiene seis nacionalidades. Así que tú también puedes tener más de una nacionalidad si te interesa. ¡Gracias!